Se pactaron los dos años que pedía Sergio Pérez Mendoza, el toro colorado al final dio su brazo a torcer y el Mexa continuará en la estructura de Milton Keynes hasta 2026. Pero, ¿qué podemos esperar de esta nueva renovación del ministro de la Deza de Fuera? ¿Qué se avecina en el futuro próximo para nuestro paisa? ¿Logros y victorias? ¿O quizás, quizás la hecatombe y unas cuantas malas presentaciones y quizás el punto de declive de su carrera del ministro? No lo sabemos, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué tal, pandilla, pandillera? Sean todos bienvenidos a La Barba que Habla. Estamos de manteles largos por la renovación de Sergio Pérez Mendoza. Pásenlo barrido, que va a estar a todas Margaritas El Chal tendidos como bandidos y pues descorchen, porque yo ahorita es muy temprano por la mañana y se me trepa el chango rápido. ¡Vámonos, riquis! Pues así es, pandilla, pandillera. Ya estamos casi 24 horas después del anuncio oficial de Red Bull por parte de la renovación de Sergio Pérez Mendoza. Así es, el piloto de Guanatos, el de Jalisco, ahí ha pactado por un par de temporadas más con Red Bull. Los de Milton Keynes tendrán en su estructura a El Mexicano, que pues ha tenido buenas presentaciones. Obviamente también ha tenido malas presentaciones paupérrimas, algunas para el olvido, pero haciendo un balance global, creo que han sido más las cosas buenas que las cosas paupérrimas por parte de Sergio Pérez Mendoza. ¿Y qué ha logrado el piloto de 34 años? Aquel 2020 que lo dejó casi fuera de la Fórmula 1 y al final nos salieron con la noticia de que Red Bull contaba con él para la siguiente temporada 2021, tomando el lugar de Alexander Albon, que pues no había dado el do de pecho a bordo del Red Bull y llegó nuestro paisa vía Racing Point. Pues a lo largo de estos tres años y cachito que lleva Sergio Pérez Mendoza, pues ha logrado cinco de sus seis victorias que tiene en la Fórmula 1. Obviamente, pues si lo ponemos en punto de comparación con su teammate Max Verstappen, pues se queda baboso. No se le arrima ni por poquito. Le saca un número considerable de victorias de diferencia a Max Verstappen a Sergio Pérez Mendoza. Pero ha conseguido 29 podios nuestro Checo Pérez Bebé de Orégano y las tres post-position ahí míticas, míticas, inolvidables y más la de Miami que fue la última que pal perro estuvo esa post-position que al final parecía que empezaba la hecatombe de Sergio Pérez Mendoza pero en la 2023 pues logró levantar el ánimo al final y quedar como subcampeón del mundo en el año pasado. Pues sin lugar a dudas estos números de Sergio Pérez Mendoza pues no son para envidiar pero eso sí que queda sentada en el AITA que ha dejado mejores numeritos que sus antecesores que han tenido posesión de ese asiento como segundo piloto de Red Bull y anexen en los grandes patrocinios que trae Sergio Pérez en sus espaldas más el merchandising, más la gran influencia que tiene el mexicano con la banda mexa y latinoamericana ¿por qué no? Obviamente así como hay haters hay mucha banda que no es mexicana llámese colombianos, argentinos, dominicanos y conexos que quieren mucho a el mexicano y donde se pare pues el aliento es totalmente entregado para el de Guadalajara y pues eso también deja mucho en las arcas de Red Bull y pues hay que echarle lápiz esta vaina de la Fórmula 1 pues es negocio al final son negocios, son negocios el dinero es dinero, aprende algo dinero y pues Red Bull tiene que ver por sus intereses y pues si un tipo de esta envergadura te deja buenos puntos, te deja buenas posiciones y aparte, aparte hace que chille la marrana pues a todas margaritas no le muevas a la ecuación y pues Checo Pérez encantado ¿no? lo dijo ayer, estoy encantado de quedarme aquí para continuar nuestro viaje juntos y contribuir a la gran historia de este equipo durante dos años más, como mínimo ¿no? seguramente en las letras chiquitas podría verse ahí una extensión del contrato para más allá del 20, 26 y también anexó que pues quiere agradecer la confianza al Toro Colorado porque están depositando todas las canicas en él y pues quiere devolverla con excelentes resultados dentro y fuera de la pista, es lo que comenta el muchachito ya no es tan chavo pero pues 34 años, no le duele nada, único dueño, carambolas pero también aquí hay una parte importante en la negociación su manager Julian Hacoby, este que manejó en años anteriores a dos leyendas de la Fórmula 1 a la vez Aylan Prost y Ayrton Senna fueron manejados por este hombre Julian Hacoby quien fue fundamental para que el Toro Colorado diera su brazo a torcer y aflujar a los dos años que pedía Checo Ebe y aparte se le anexó que no se le puede rebajar a la escudería hermana a los Visa Cash App, jamás se le puede descender a Sergio Pérez Mendoza aunque esté dando un papel para el olvido no puede ser relegado a Visa Cash App es lo que ahí se calca, ahí lo ponen en letras negritas, incursivas no puede descender a Visa Cash App jamás en su estadía los que nos queda con Toro Colorado por parte de Sergio Pérez Mendoza y pues anexándole como ya dije pues los sponsors, lo que deja en las arcas en la merchandising, las gorritas, las remeras, las playeras, las sudacas todo, los rompevientos, hasta los paliacates, las condenadas mariconas esas que te cuelgas de ladito todo eso que diga el once o Checo Pérez pum, es pan caliente, se va a casa al carajo todo, todo dirían los gabachos, se vende todo ahí se termina la merca porque Checo Pérez, quieran o no les guste o no es un hombre que vende, es un hombre que deja es un hombre que sabe manejar muy bien su marca y pues a veces no maneja bien en la pista pero lo entrega en la merchandising y creo que este contrato que ya firmó Pacto le viene bien para lo que nos resta de 2023 estamos francos ya para llegar a la mitad de temporada y pues Checo Pérez va a cerrar muy bien estas últimas carreras que nos quedan para irnos al parón veraniego y regresar por allá de agosto, finales de agosto como marca el librito con la estamina a punto y quizás quizás por ahí otra vez estar peleando el subcampeonato no sé si le alcance para el campeonato vamos a ver, está muy cerrado esto están pisando fuerte a Max Verstappen si Checo Pérez levanta el ánimo en estas 3-4 carreras que nos aproximan en lo que nos resta pues seguramente estará ahí en la pelea pero tiene que ponerse a punto y creo que esta renovación llega en el momento idóneo para que el mexicano pueda sacudirse la malaria y entregar su resto pues se dijo, se estuvo avecinando obviamente había rumores también lo acepto a veces se llena de mucha especulación las noticias, las notas si uno se deja ir como gorda en tobogán pero también lo dije que Checo Pérez iba por dos años no mínimo y ahí está lo de Pérez Mendoza que ya está pactado para dos temporadas más y quizás quizás por ahí un poquitito más si la cosa da lo quieren para que conduzca el RB17 Hypercar para la temporada 20-26 pues ya le sabe a la movida no le iban ahí a trasquilar la faena Checo Pérez es un tipo que ya viene manejando tantos años con el Red Bull necesitaban a alguien que estuviera ya adaptado al 100 con los de Milton Keynes viene la nueva regulación y con exos así es que no se iba a arriesgar Red Bull por traer a otro desconocido a casa pues déjame en los comentarios pandilla, pandillera si eres de los que está Felipe y con tenis como su servilleta o eres de los haters que están ahí haciendo bilis aventando los vasos al cristal y diciendo no Mikey no esa no era la movida mi querido toro colorado pues no olvides dejar tu super like hasta arriba hasta arriba a los pulgares comparte esta vaina para que lleguemos hasta llen de las fronteras y púchale y dale y dale así que se escuche macizo el clip clip suscríbete para que seamos más pandilla pandillera pues hartas gracias nos vemos en el que viene y fuga que me voy para Canadá digo